A esta hora nos hemos trasladado a nuestra unidad móvil hasta el fronte del servicio de urgencia del hospital San José de Melipía, donde lamentablemente la delincuencia se está apoderando de la locomoción colectiva. Para ello vamos a conversar con Belarmino Carrasco, quien es jefe de tráfico justamente de las Liebres, acá en la ciudad de Melipía. Bueno, en las últimas horas ustedes fueron víctimas de la delincuencia. Cuente los detalles, Belarmino. Sí, lamentablemente estamos viendo aquí el fruto de la impunidad de la justicia. Los delincuentes a plena luz del día atacan a una pasajera de nuestros buses, una menor de edad, embarazada, le quitan sus pertenencias. Y en escolares menores, muy asustaditos los niños, se arrinconaron en la parte delantera de la Liebre, mientras los tipos forcejeaban con la pasajera y le quitaban sus pertenencias. Ya es el colmo, ya lo que hemos llegado. Vuelvo a reiterar por la impunidad que existe actualmente contra el delincuente. Bueno, ustedes han sido víctimas no tan solo en esta ocasión, sino que muchas más. Pero puntualmente, ¿en qué lugar fue Belarmino? Sí, ya son reiterativos los asaltos, los ataques a nuestros buses. Esto ocurrió aquí en el sector de las tres esquinas, en el pasaje que da con el consultorio Boris Soler. Por ahí escaparon los individuos después de haber cometido ese delito. Gracias a Dios, ahora llegó Carabineros, llegó investigaciones. Creo que se va a hacer un trabajo policial acorde con las necesidades que nosotros necesitamos, que estamos faltos de seguridad. Pero solamente nos queda pensar que de una vez por todas la justicia despierte. Porque hasta el momento yo creo que la justicia sigue siendo ciega. Belarmino, detallemos un poco los hechos según los propios testigos. ¿Esta persona habría manipulado un arma de fuego, al parecer? Andaban con armas de fuego las que no fueron manipuladas, sí. Pero amedrentaron a los pasajeros, ya. Y con ellos, más el forcejeo con la pasajera, hasta que lograron quitarle su cartera y su pertenencia. Así que ahí van sus documentos personales, su dinero, y bueno, todo lo que hay. ¿La única víctima? Sí, en este momento víctima directa fue ella, pero los pasajeros, el conductor, también son víctimas del temor, porque esos niños que quedaron choqueados, que transportaban el bus, es lamentable, lamentable poder estar contando esto a la comunidad. A ver, nosotros estamos contando para que tome las providencias del caso, y ser en cierta medida muy transparente con lo que ustedes están haciendo, que están justamente, han sido víctimas de la delincuencia, y la idea es que la comunidad en general y en total sean uno y poder combatir justamente esto. Sí, gracias a Dios en este momento hay una persona que identifica a uno de los individuos, y ya esos datos ya los tienen ambas policías para posteriormente proceder a su detención y poner la discusión de los tribunales. Reiterar, sí, a toda la comunidad, que nos cooperen un poquito más en estos delitos, denunciando a aquellos individuos que hacen de la suya, aprovechando que la ley los protege. Veranmino, la persona que fue asaltada no tiene lesiones. No sé por qué fue vista por el médico, yo desconozco qué informe hizo el médico, pero sí yo la veo choqueada, estuvo llorando bastante rato, entonces es un caso tan desagradable que una menor de 17 años que está embarazada tenga que pasar por estos flagelos que es de la delincuencia. Perfecto, Veranmino, muchas gracias, bueno, y a seguir preocupándose también tanto de los usuarios como de las máquinas. De todas maneras, a mí me duele estar sufriendo o dando a conocer el sufrimiento que tienen estas personas que son atacadas, los conductores, los pasajeros, me preocupa bastante. Bueno, Veranmino, muchas gracias. Gracias a ustedes. Veranmino Carrasco, jefe de tráfico de Melitrana, de acá a Lieberes, de recorrido urbano acá en la ciudad de Melipilla, reportando este lamentable hecho policial justamente donde está involucrada una menor de edad de 17 años. Son las informaciones en terreno a través de cable y noticias por sus dos señales, Canal 3 Televisión Abierta y Canal 55 a través de la empresa de cable Melivision. Adelante, estudios. Gracias.